Porque me entrega las herramientas para crear un cambio. Porque me hace llevar mis ideas a acciones que aporten de verdad a la sociedad. Con una mentalidad abierta para hacer realidad ideas que transformen. Esta es la Universidad Central. Donde tú eliges el futuro que quieres transformar. Gracias por ver el video.